Hola que tal gente, Juan Ordónez acá, bienvenidos a este tutorial de A Primera Vista, la versión de Pedro Aznar, no la de Chico César. Vamos a aprender exactamente cómo lo toca Pedro, porque este es uno de esos temas que la mayoría de la gente lo toca mal, por el simple hecho de que Pedro utiliza un capotraste en el primer traste para tocarlo, lo cual nos cambia la digitación de todos los acordes y nos da algunas posibilidades sonoras sutilmente distintas. Como ustedes saben, en este canal a mí me gusta enseñar los tutoriales exactos nota por nota cómo lo tocaron los guitarristas, así que bueno, este es mi humilde aporte a la comunidad. Bueno, vamos a aprender esta canción, ¿sí? Recuerden que todas las tablaturas se las pueden descargar de mi Patreon, está todo escrito nota por nota, también están los cancioneros, etc. Recuerden que cuando está puesto un capotraste, el nombre de los acordes cambian, ¿sí? Así es la manera normal de escribirlo, o sea, este acorde sin el capotraste es un do mayor, pero con el capotraste es un si mayor, ¿sí? Por el simple hecho que ahora la quinta cuerda se llama la primer traste la sostenido, segundo traste un si. Así que vamos a hablar de esto como si y de esto como fa sostenido. Bien, los acordes de la canción son así. Si mayor, que de hecho Pedro lo toca así, ¿sí? Con una cejilla acá del traste tres de cuarta a segunda cuerda, sol disminuido, sol sostenido menor, fa disminuido, ¿sí? O mi sostenido disminuido sería la forma correcta de llamarlo académicamente, pero no nos vamos a meter en ese quilombo, mi nueve, fa disminuido de vuelta, y fa sostenido once. Así que atardea. Eso. La cuarta cuerda no la toca. Bien, entonces vamos a ver el arpegio que hace Pedro durante toda la intro y la estrofa, ¿sí? Ya que las estrofas son exactamente igual a la intro. Hay unas pequeñas variaciones que ahora se las voy a enseñar. Muy importante saber que el arpegio lleva lo que se llama semicorcheas de shuffle, ¿sí? Las semicorcheas en lugar de sonar... suenan... ¿sí? Por ejemplo, ustedes miren cuando se escuchan las semicorcheas... Sí, es muy distinto a que sea... El shuffle es... ¿sí? Así que muy importante por ahí que antes de empezar a tocar esto, una vez que ya tengan el arpegio y eso, sientan esas semicorcheas de shuffle, ese... Bueno, bien, vamos a ver cómo es el arpegio. Es... ¿sí? Primer compás, lo que hacemos es quinta, cuarta, segunda, tercera, y ahora hacemos una anticipación del bajo, acá en fa sostenido para ir al sol, ¿sí? Y caemos en el sol disminuido. Hacemos tónica, cuarta, segunda, tercera, segunda, con este ritmo. Ese es el primer compás. Ahora, segundo compás. Hacemos este acorde así, con dedo cuatro y dedo uno, y hacemos... Sí, caemos en el fa disminuido, en donde hacemos... Así que de vuelta, segundo compás... Bien, tercer compás, vamos a hacer un mi nueve y lo vamos a hacer así... ¿Sí? Van a notar que yo lo que estoy haciendo es siempre, en cuanto al arpegio, estoy haciendo pulgar para la tónica, dedo uno, dos y tres, para cuarta, tercera y segunda cuerda, ¿sí? Pero a veces, este... Por ejemplo, los acordes que llevan la quinta cuerda también, como el mi nueve... Uso el pulgar para la sexta y para la quinta también, ¿sí? Este... Esto es lo mismo que hace Pedro. De hecho, Pedro utiliza el pulgar también muchas veces para acordes, este... Que tienen la cuarta cuerda. O sea, que llevan, por ejemplo, de la sexta a la cuarta. Eso lo pueden ver muy bien en el concierto online a la carta que tiene Pedro, ¿sí? Que lo filman... Que es una sola cámara y lo filman todo el tiempo a él. Este... Pero, ¿por qué hago sexta y quinta con el pulgar? Porque por lo general las cuerdas más graves... Este... Me gusta más tocarlas con el pulgar. Es distinto el sonido... De esto, que de esto. ¿No? El dedo uno. Entonces, trato de hacerlo con el pulgar. Entonces, ese mi nueve, lo que hago es... Sexta, quinta, tercera, cuarta, quinta y la sexta y quinta con pulgar, tercera con el dedo dos, cuarta con el dedo uno, quinta con el pulgar. Entonces... Ahora tiro sexta, segunda con pulgar y dedo dos, pulgar para la quinta y termino con tercera, cuarta, sexta, cuarta. Entonces todo el compás me queda... Otra vez... Otra vez, perdón... Ahí en este compás volvemos a tirar... Ahí está. Ese es el tercer compás. Cuarto compás... Vamos al Fa in the middle y hacemos... ¿Sí? Otra vez... Perdón... ¿Sí? Ahí en este compás volvemos a tirar sexta y segunda en la mitad del compás. Fíjense... Ahora... ¿Sí? Y terminamos con un Fa sostenido once, que es este acorde acá. Y hacemos... Sexta, quinta con pulgar, tercera cuerda, quinta y ahora sexta y segunda. Y al final hacemos este arreglo, miren. Voy desde la mitad del compás, sexta, segunda. Sexta, segunda, tercera, quinta y ahora hago... Segunda, tercera, traste uno de la quinta, que anticipa el Si, ¿no? Bien. Entonces voy a tocar ese quinto y último compás, una vez lento. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer nuevamente toda la intro bien lenta. A ver... Bien. Aquí arranca... eh... El verso, o la estrofa, ¿sí? Arranca a cantar y toca algo muy similar, ¿sí? En realidad toca lo mismo nada más que empieza a hacer alguna que otra variación en el arpegio, ¿sí? Que lógicamente es algo que se puede hacer. Así que miren, yo les anoté dos vueltitas de las tres que tiene la estrofa, ¿sí? La primera... la primera vueltita y la última, ¿sí? Porque la última cambia al último acorde para ir al estribillo, para dar pie al estribillo. Así que les voy a mostrar cómo es la primera estrofa, cuando empieza a cantar, ¿sí? Cuando dice cuando no tenía nada de Si, cuando todo era ausencia, espere. Vamos a ver cómo es esa vueltita. ¿Sí? Ven acá, por ejemplo, ya en este Fa disminuido, ya mete menos notas. Es... ¿Sí? Más pasivo. Ahora el Mi lo cambia un poquito también. ¿Sí? Otra vez. Ven, por ejemplo, uno tira la sexta y la segunda, ¿sí? Hace un arpegio un poquito más simple, ahí. Sigue compás número nueve, acá con el Fa disminuido. También lo hace más simple, ¿sí? Otra vez. Y termina también en el Fa sostenido. ¿Sí? Que el Fa sostenido siempre lo toca igual. ¿Sí? Entonces, esa primera estrofa entera nos queda... Si? Bien, muy bien, vamos a ver ahora la tercera estrofa Cuando me llamó, allá fui, cuando me di cuenta, estaba ahí Sí, es muy similar, hay alguna que otra diferencia Ahora lo voy a tocar una vez Sí, básicamente es igual, lo único que cambia es el final Al final cuando llega, luego del Mi 9, cuando llega al Fa disminuido Va directamente al Sol disminuido para desembocar en el estribillo Que empieza con Sol sostenido menor Entonces vamos a ver ese último compás de la estrofa Simplemente eso, mismo arpegio en ambos acordes Y ahí cae el estribillo, ¿sí? Bien, vamos a ver estos primeros dos compases del estribillo Los acordes son este, el Sol sostenido menor Sexta, cuarta y segunda cuerda Después hace este acorde Que es el mismo acorde que antes, nada más que le agrego la novena O sea, esto tocado así sería un Sol sostenido menor 9 Por ende, si le bajo el bajo Un semitono sería un Sol sostenido menor 9 con bajo en Sol ¿Sí? Que lo correcto sería decir con bajo en Fa doble sostenido Que es la séptima mayor del acorde Pero, no Eso sería académicamente, ¿sí? Si al momento de hablar, si vos le decís Fa doble sostenido a algún músico Es probable que te tire con un ladrillo por la cabeza, ¿sí? Así que no lo hagan, chicos Bien Entonces, segundo acorde Sol sostenido menor 9 con bajo en Sol ¿Sí? Tercer acorde Sol sostenido menor 9 con bajo en Fa sostenido Paso el dedo 2 acá al bajo Y cuarto acorde, nuevamente en Fa disminuido Entonces vamos a ver esos dos primeros compases Bien, ahí lo toqué bien, rítmicamente Sigue, ahí llega un Mi 9 Así que hace lo mismo que la intro Fa disminuido Y Fa sostenido a 11 Si, ese Fa sostenido a 11 lo toca siempre igual Entonces, los primeros cuatro compases del estribillo Y ahí continúa el estribillo Acá es donde se ve, por ejemplo, una de las grandes ventajas de por qué tocar este tema con un capo Porque este acorde Al ir, digamos, al ir bajando los bajos Es mucho más cómodo con un capo traste que sin un capo traste Si lo hiciéramos sin el capo traste tendríamos que hacer una cosa así Un A menor Después llegar a un A menor con bajo en Sol sostenido ¿Sí? Lo cual complicaría bastante la mano ¿Sí? Y no estaríamos metiendo la novena ahí como lo hace ¿Sí? Bueno, son detalles sutiles Bien, terminamos el estribillo Estábamos en compás 20 de la teolatura ¿Sí? Después de que pasó por el Fa sostenido a 11 Vuelve al Si Bueno, una vueltita normal es lo que toca ahí ¿Sí? Entonces Bueno, señores Ahí vuelve a repetir la intro Luego hace dos estrofas En donde la primera es normal Y la segunda es la estrofa ya que va al estribillo Así que desemboca con Fa disminuido y Sol disminuido Toca todo en un estribillo normal Y después Termina Toca otro estribillo Pero termina con este acorde de Mi 9 ¿Sí? Cuando hace ¿Sí? Bueno, si lo ven ahí en el recital de Pedro Aznar a la carta ¿Sí? El show online que dio a la carta en la cuarentena Ahí se ve perfecto esto ¿Sí? De hecho está sacado de ahí De todas maneras, él lo toca Lo toca igual en En todos los shows ¿Sí? De lo que yo he visto Bueno, gente Espero que les haya gustado este tutorial Recuerden que están todas las tablaturas y cancioneros En mi página de Patreon Así como de todos los tutoriales Y también mucha más info, data Y cosas que voy dejando ahí Este... En Patreon ¿Sí? Si no estás suscripto a cero ¿Sí? Es gratis Ayudame con un like en el video Para posicionarlo mejor Este... El boca a boca Bueno Este... La manera que vos elijas para Para colaborar Va a ser este... Agradecida ¿Sí? Bueno Nos vemos la próxima A seguir haciendo música Para ser felices Chao Agradecimientos a todos los videos